En el pasado mandato, el Cabildo de Lanzarote puso en marcha un ambicioso proyecto de dinamización e integración infantil en los barrios de la ciudad. Comenzamos en Argana porque es el barrio que presenta mayores índices de riesgo de marginalidad, pero aquel proyecto pretendía ser el embrión de un ambicioso, como dije, proyecto extensible al resto de barrios de la ciudad. El cuartel general donde se desarrollaron gran parte de esas actividades fue el edificio que nos encontramos, que se encuentra a mis espaldas, la red. Pero el Cabildo de Lanzarote abandonó aquel proyecto por completo y el edificio se mantiene prácticamente cerrado desde entonces.